Música Estamos grabando Pero en este video les voy a enseñar como descargar y como usar la versión portable del juego Y explicarles un poco las diferencias que existen con la versión instalada Lo primero que vamos a hacer es descargarlo Para eso, como siempre en la página del clan, clanworlds.com En la pestaña derecha, o sea en el panel derecho en descargas Al final de todo, bueno igual los links los coloco aquí en la descripción del video Esta la opción que dice versión portable 1.0c Le voy a poner descargar Te lleva a mediafire que es donde tenemos alojado todos los archivos que son internet del clan Le ponemos download Y te va a aparecer esta ventana para descargarse Pesa 217 MB, yo no lo voy a descargar porque antes de hacer el video ya lo tengo descargado Así que una vez que lo tengan, pasamos a lo que es la explicación Bueno, esto ya lo puedo cerrar Esto publicidad también ha sido Y como les dije en descargas Ya tengo mi archivo Lo voy a abrir Y lo voy a pasar al escritorio O lo voy a descomprimir, le dan clic derecho, le ponen extraer aquí Y se descomprime un archivo con una carpeta Lo esperamos Y se descomprime un archivo Y se descomprime un archivo Voy a meterme al whatsapp del clan Para ver quién va a jugar Manita, manita Los hueones me mandan pura estupidez Si quieren pueden adelantar esta parte del video Me da paja cortarlo aquí Así que voy a esperar a que se descomprima completo Y sigo la explicación Que básicamente No, bueno No es mucho más tampoco Si Manita Manita No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Que lindo Que lindo Simio de mierda Como odio a ese weón Apúrate Que weón más desagradable Tengo el whatsapp lleno No quiero de weón así Bueno ya queda poco 93 94 95 26 Bueno Ahí se descomprimió Se está pasando al escritorio Y desce en un número Gracias. Puta, pero es más que hice en 10 segundos. Estoy poniendo los cabros para jugar. Termino a hacer el tutorial y no puedo jugar con los chiquillos. Altamente recomendado haber adelantado esta parte del video, porque bien fome ver con mierda se llena una garra verde, bueno. Fueron los 10 segundos más largos de la historia. Ya, ahí se descomprimió. Y bueno, con eso ya está listo, aunque no lo crean. Vamos a montar esta carpeta y como se dan cuenta ya está todo aquí. Está... el juego está full, completo. Lo único, lo único que hay que hacer es irse a Save Game y dentro crear una carpeta que se llame Multi. No hay que hacer estupendo. ¿Por qué? Porque cuando el Game Ranger se cae una partida y quieren restaurar, Tú no vas a poder restaurar si es que no tienes escrita esta carpeta en la ruta que se necesita para poder hacer rastores. Ahora, tengo el juego acá. Bueno, ustedes después pueden cambiar el nombre o ponerlo en otra localización de su documento, en el disco C. Yo lo voy a dejar aquí en el escritorio. Bueno, después de eso me voy a ir a GameRanger para enlazarlo. Me voy a ir a Edit, Options, y acá en The Conquerors, en vez de irme a la carpeta del juego, me voy a ir al escritorio, me voy a ir a H2-X1. Bueno, este. Y con eso ya el juego quedó portable. Probémoslo. Voy a entrar. Voy a entrar acá. Bueno, voy a crear un acceso directo igual para tenerlo en el escritorio y para que vean. Entonces después lo pueden poner bonito. Aoe, este es el portable. Es la versión 1.0 C, eso sí. Y está la 1.4. La 1.0 no está aquí. La Aoe portada lo voy a abrir. Si se dan cuenta, una vez que lo hará, va a aparecer en modo ventana. Pero no se preocupen porque es modo ventana solamente cuando estás en el menú principal y en el chatroom antes de iniciar la partida. La gracia que tiene, la opción, si se dan cuenta que tenemos diferentes resoluciones, yo voy a elegir la más grande, que es la que tiene mi monitor. Mi monitor es, o sea, este no es mi computador, yo ocupo este computador para hacer otro tipo de cosas, no para jugar. La configuración de pantalla, 1280 x 800 píxeles y la máxima resolución que aguanta el juego, 1280 x 800 píxeles. Eso quiere decir que si tienes un monitor HD de 1900, qué sé yo, o si tienes un laptop, un notebook de 1360, un monitor más grande, te va a aparecer hasta esa resolución. Entonces, veamos como se vea la partida estándar, hasta aquí está en modo ventana, se va a expandir una vez empiece el juego. Te das cuenta, el juego empezó, no tiene ningún problema, en la opción no podemos elegir ese tipo de resolución, de aceptar. Y con eso el juego quedaría... Buber, eh? Buber, eh? No es más que eso, no es nada más complejo, simplemente como expliqué, tu te descargas el archivo, y luego te crea un acceso directo para que puedas jugar en el computador o a través del GameRanger, si es que lo quieres usar, puedes enlazarlo de esa forma que expliqué. Como lo dije anteriormente, es la 1.0c, esta es la forma que yo uso cuando grabo con los chiquillos, que nosotros jugamos en la 1.0c. Y la resolución del juego me queda un poco mejor con esta forma, así que espero les haya gustado. Y para los sacos weas del clan que todavía no saben cómo chucha usar la versión portable, esta es la forma más simple que hay. Y para los sacos... Mónita, mónita, mónita... Mónita, mónita, mónita... Mónita, 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 mónita... Mónita, mónita... Mónita, mónita, mónita... Mónita, 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 m